¿Qué cambios ha hecho o debería hacer en su casa para que sea más amigable con el medio ambiente y tenga más ahorros? Yo por ejemplo en la casa empecé primero que todo con los baños sanitarios ahorradores, ya que teníamos unos grandes y eso hacía un gasto muy grande en la cantidad de agua, pues ese gastaba por ahí 8 litros y el que se compra gasta apenas como 3 litros de agua para vaciado, entonces ahí hay un ahorro. La otra es las duchas de agua caliente, la tenían trifilar, la mermamos y la pusimos una ducha ahorradora que es de A110 y es más ahorradora. En cuanto a la luz, la nevera no la tenemos mucho tiempo abierta, lo que vamos a sacar, sabemos que vamos a sacar y lo sacamos rápido y no tenemos la nevera abierta porque eso consume mucha energía. Cuando lavo, lavo, recoge el agua y la reutilizo, lavando el patio, lavando la terraza y recoge el agua de lluvia para mojar las matas. La lavadora se utiliza nomás una vez a la semana. En el baño hay unos reguladores que totalmente, hay unos que desaguan 3, 4, 5, 6, 7 litros de una. Hay un cambio que se hizo que es solamente, prácticamente, póngale un litro y medio de esa agua súper bien. En un bañito rápido nos enjabonamos, nos enjuagamos y ya. Para ahorrar también agua en la lavadora, dejamos que esté al tope de ropa y hacemos una sola lavada y ya. Cambiar los sanitarios, poner unos de menos consumo de agua, la ducha para el agua caliente, los bombillos para ahorro de electricidad, todo eso. Inclusive hasta la pintura, poner pintura más clara para que dé más luz. ¡Gracias!